Bueno, continuamos entonces, ojo a la puerta, con esto que son las mejores cosas que han pasado en 1993, año que se termina, en lo mejor del año. ¿Qué cantidad de fiestas en la calle tuvimos este año el que acaba de terminar? Realmente uno lo sabe porque uno lo ve en el televisor y lo ve simple, pero ustedes no se imaginan el trabajal que es, ¿verdad Glauco? El trabajal que es tener que sacar todo el canal básicamente a la calle, lo que le cuesta a los camarógrafos, a todo el personal, escenografía, para poder tener y reunir 4.000, 5.000 personas en la calle, ¿verdad Glauco? Pero lo más bonito de todo es que la gente viene, la gente se da cita, la gente sabe que aquí es, lo más interesante de todo es que los conciertos son gratis, la gente tiene la posibilidad de ganar, entre otras cosas, dinero a través de los diferentes concursos que se dan en exteriores, y a gozar con la música de los artistas que nos han visitado, vinieron los menudos, vino Wilfrido Vargas, además los grandes y grandes orquestas salvadoreñas, como los hermanos Cruz, es toda una fiesta de veras que es una característica de domingo para todos. Buenas tardes. Y pistos de a 20.000, que fue muy importante, es un montón de pozos. A partir del mes de agosto, fue que tomamos el partido, ¿qué pasó? ¿Habla? Desde que ha venido andaba, el 94 lo ha comenzado. Encendelo, encendelo, a ver qué pasa. Encendelo. Encendelo, encendelo. Enciéndalo. Tiene un magnetismo raro esta mujer, ¿eh? Algo tiene. ¿Qué pasó? El lápiz labialo. El lápiz labialo. Reproches. ¿Sabes qué? No, dé ese micrófono para que lo revisen y entonces usted comparte con Charles. Ahí estamos. No, les explicaba que a partir del mes de agosto, julio o agosto, fue que empezamos a sacar un post... ¿Ah? Bueno, ya no sé. A partir del mes de julio o agosto fue que empezamos a sacar una fiesta en la calle por mes y a regalar 20.000 colores en la calle. Eso nos funcionó muy bonito. Pero en el mes de noviembre, diciembre, nos bloqueamos e hicimos tres fiestas en la calle seguidas en la promoción que se llamó Tres veces 20.000. Ese micrófono falleció, dice. Así que pasémosle a Mejor Vida. Esto. Hicimos tres fiestas en la calle seguidas. Tres veces 20.000, así se llamó la promoción. Y tuvimos en la última de esas fiestas al señor Wilpido Vargas. Bueno, Wilpido, porque vino con su baile de Chuchito y hacer la final del baile de Chuchito. Y vino con una noche encima de desvelo grande, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad con el chico? Venía de un... Bueno, no sé, estuvo en el automóvil alrededor de media hora. Más. Más. Y... Venía cansado. Pero es un buen tipo, o sea... Es... ¿Cómo fue? Es un buen tipo, mi hija. Es un buen tipo. Fue un espectáculo diez, o sea... Con todo y todo el caballero... Sí, eh. Pero yo creía que él era el que cantaba y el que hacía todo. Y me doy cuenta que realmente no es el... Es más que el... El que hace mover a los músicos y la trompeta, pero... Pero, él es un antropetista. Y como cantar, canta algunas partes... Hace los coros, hace los coros. Sí, sí, pero tiene algunas partes... ¡Ojo! Ahí está el efecto otra vez, eh. Ese es el efecto cada vez que hay bajón de voltaje. Eso es lo que... Es Verón, es el magnetismo. Es Verónica, ¿verdad? Sí. Es Verónica. Pero vos sabés algo, vos sabés que el... Que el Wilfio Vargas en realidad... Y eso es bien importante. Él montó todo su espectáculo, todo su show... Con la ayuda de los hermanos Flores... Frente a la fachada de Canal 2. Y por eso, pregúnteme cuánta plata recibió. Cero. Nada. O sea, él no recibió ni un solo centavo. Él lo hizo como regalo... Un tipo... Para... No, a mí me pareció muy buena onda. Él lo hizo como un regalo para la gente salvadoreña... Y así lo manifiesta. No sé si tenemos ahí el... Parte del video. Yo creo que fue la fiesta en la calle más... Ya está listo. ¿Está listo, eh? Sí, ya está listo. Creo que fue la fiesta en la calle más exitosa... De todas las de este año. No sé si alguien recuerda alguna más. Es la primera vez que cerramos también la calle de esa manera que lo hicimos. La tarima la ubicamos de una forma inusual, ¿no? Sí, porque ya del canal hacia el centro comercial, de enfrente, ya no cabemos. Entonces tenemos que agarrar del final de la calle hasta el fondo. Los amigos aquí de Mr. Donald se enojan y cierran al Mr. Donald porque dicen que no les llega a nadie. ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Por qué será? No sé. No, o sea que si es porque como se bloquea la calle, pues los carros no pueden entrar. Pero la gente la pasa bien y eso... Otra de las cosas, Daniel, que no se había dado en los últimos conciertos, se podría decir que en los tres conciertos consecutivos que tuvimos en la calle, es la cantidad de papeles. Nunca en la historia había visto muchos papeles yo para poder participar en el pozo, pero no me dejan mentir que siempre eran tres buzones. Hoy andaban seis buzones y de esos seis buzones no daba abasto para la cantidad. No podías meter la mano. Entonces eso es como un aliciente para seguir haciéndolo. Bueno, vámonos entonces a esto que es Don Wilpido Vargas frente a la fachada de Canal 2 cuando usted mande... Héctor, ¿no han venido por la máquina? Qué divertido. ¿No han venido por la máquina? ¿Qué sé yo? Vámonos con Wilpido Vargas, ahí. O va a marcar una canción que usted ahora conoce. Vamos a ver. ¡Gracias!